Con 17 años, allá en 2018, el volante Axel Amador debutó en la máxima categoría. Desde ahí comenzó a tener minutos con el primer equipo de los Guerreros del Sur. A tres años de su ingreso al máximo circuito, Amador destaca su crecimiento. Yo siento que como futbolista he mejorado bastante y como persona he madurado mucho y me he dado cuenta de muchas cosas, que no todo es fácil como piensan muchas personas. Y ahí uno día con día tiene que levantarse y echar por un sueño y esa es la meta, ¿verdad? Su sueño de jugar fútbol en la primera división va ligado al sacrificio de tener a su familia lejos. Sí, ellos son de allá. Yo antes, bueno, cuando comencé, viajaba todos los días desde Buenos. Ya después de que debuté y todo eso, ya me vine a vivir acá a Pérez. Fue un toque duro porque ellos están largos, pero igual yo ahí voy a visitarlos y ellos cuando pueden vienen acá, hacen una vuelta y ahí estamos en mucha comunicación. Súper difícil, súper complicado, lógicamente uno quiere tener a la mamá cerca, al papá, a los hermanos, pero ya ahí son sacrificios que hay que hacer para cumplir los sueños que uno quiere. Recuerda cómo debutó con un entrenador que en su momento parecía complicado, pero logró ganarse la oportunidad. La verdad es que todos los cuatro técnicos han sido muy buenos, muy buenos como técnicos y como personas. De hecho que ahí con Jack O'Neill fue porque ya todo el mundo decía que con él costaba mucho que debutaran jóvenes y no sé qué. Y yo debuté en su momento y eso me marcó mucho por ser el debut. Ahí con Rogero fue un toque más tranquilo porque ya yo lo conocía a él y estaba en el alto y todo eso. Ya con Chávez y el profe de Guancho ahora son muy buenos estrategas que saben mucho, han estudiado mucho y ahí uno lo que tiene que hacer como futbolista joven es aprender de ellos nada más y echar para adelante. Amador vive al máximo también la posibilidad de tener en el equipo a una figura del fútbol nacional como es Paulo César Guancho. Claro, es súper importante eso. De hecho que yo me acuerdo cuando yo lo veía de niño por tele y ahora que sea el entrenador de uno es un orgullo y uno, como le digo, uno lo que tiene que hacer es aprender y absorber toda esa experiencia que ellos acumularon jugando fútbol y que era en práctica uno en algún momento. Axel deja claro que él trabaja fuerte esperando la oportunidad de consolidarse dentro del equipo generaleño. Cuesta bastante la verdad, como usted lo dice, uno quiere jugar todos los fines de semana, uno quiere estar en todos los partidos pero ya son decisiones del entrenador que no lo pone a uno, entonces uno lo que tiene que hacer es esperar, como dice usted, esperar, esperar la oportunidad, tener paciencia y si quiere trabajar todos los días como que si uno fuera a ser titular el fin de semana. Este joven bonaerense tiene grandes sueños dentro del fútbol nacional y en su mente también está a llegar en algún momento al viejo continente.